¡Suscríbete! 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 ¿de qué jugabas? yo es más cuando debute la enfermedad por desgracia era el base en la partida cáceres cuando en diputación y bueno no puedo continuar con él 6 en mi formación académica y mi vida está vinculada siempre al deporte y apasiona de por qué naturaleza luego di el paso al pues realmente aportación económica porque el sistema de competición es un poco exclusivo te obliga a viajar las series mundiales en asia en américa en áfrica son muy costosas y realmente a los juegos olímpicos al mundial sólo a los 10 primeros yo sé que ahora mismo estoy entre esos candidatos el tiempo lo tengo y creo que soy una apuesta segura en ese aspecto entonces lo que necesito es un empujoncillo para poder optar a sobre todo ahora mismo en Japón que es la serie mundial que más me preocupa y luego seguir compitiendo ¿Cuál es el campeonato de España de Duaslón? Pues el campeonato de Europa de Duaslón lo tengo ahora el 8 de abril campeonato Europa de Duaslón lo tengo el 22 de abril serie mundial de Madrid viene la semana de mayo y siguiente ya sería viajar a Japón siguiente Londres porque luego eso sí tienes que estar en una serie mundial para poder estar a la siguiente o sea es decir un poco la pesca ya se muere de la cola en el sistema de competición y la verdad eso luego este verano pues con Fueron esta América de Europa e intentar puntuar en el mayor número de series posibles ¿En esta colaboración con el Cáceres que lo que busca un poco apoyo económico, apoyo social? Sinceramente lo que más falta además es apoyo económico y la situación que vivimos actualmente los tiempos que corren es complicada y somos conocidos de ellos entonces cualquier apoyo lo que podemos tener a nivel deportivo social bienvenida a eso si la verdad que sería lo ideal ¿no? pero bueno conocemos lo que hay y la verdad que incluso yo abogado quizás más por los acuerdos que sean recípro que ellos puedan sacar algo de mí y yo creo que es más interesante así que el hecho de llevar una pegatina y llevar esa publicidad y ya está ¿no? Poder colaborar pues eso en el campo de trabajo, en los procesos de verano y hacer más cositas con nosotros ¿Tienes apoyo? Eh, sí, diremos que sí, diremos que sí, quizás no de la forma que me gustaría pero en principio sí, mínimo, no acaba de llegar o por lo menos prometido estar Es otra parte de las colaboraciones puntuales que hemos hecho y que seguiremos haciendo a todos los niveles porque su experiencia creemos que es trasladable y ejemplificante para todos los niños que tenemos incluso para los chicos del primer equipo eh, estamos viendo la manera de poner en marcha junto con él, pues ya bien sea una fila cero, bien sea un tema de crowdfunding que estamos cerrando estos días por eso hasta abril eh, no lo anunciaremos pero bueno, hemos querido aprovechar esta rueda de prensa dentro además también del mes de la inclusión como digamos broche de oro para hacer ver que vamos a continuar en la lucha y que, y que bueno, que esperemos que Miguel Rumbo a Ríos sea más que un hashtag y se convierta en un otro Vengo de un equipo donde hace brillar, agente de la cantera o de la NBA, con dinero puedes hacer un equipo estelar pero el corazón verde y negro no se compra tan fácil, ¿verdad? Contradictorio fue, como paraíso, el tabellón y zarder, el daño nuevo, no, no es el mejor oficio Inscrevanse Inscrevanse Gracias por ver el video.